Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este viejísimo programa de Aisalida, el último de la temporada. Me vuelve a acompañar Laura Cester desde Barcelona. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Guillén? ¿Estás aliviado, contento, triste de que sea el último programa de la temporada, que no de Aisalida en general? Bueno, estoy contento de terminar la temporada, pero con ganas de empezar la siguiente. O sea, es un poco contradictorio, pero así es. Con ganas de llevar adelante todos los proyectos que tenemos. Bueno, aquí voy a poner una pequeña anécdota, que igual no le importa a nadie, pero yo la cuento además, porque la llevo tatuada. Hay una palabra en alemán, que igual luego viene alguien que nos escucha que sabe alemán y me dice, no sé si, pero da igual, yo me quedo con este mensaje, que es Fouafreide o algo así, no sé si lo he pronunciado bien, que hace referencia como al sentimiento este de expectativas, entusiasmo, alegría que tienes antes de que algo suceda. Y yo creo que un poco, y también me siento así, respecto a los proyectos, las ideas que tenemos, la experiencia que ya tenemos, y nos va a ayudar de cara a la próxima temporada del septiembre. Entonces, como expectante de que algo bueno está por llegar. Pues sí. Y si, esa palabra no existe y es mentira, y es una cosa que he dicho muchísimos años, desde 2014 o 2015, por favor, ponerlo en comentarios. Que se note ahí el Erasmus, ¿eh? Exacto. Bueno, para los que se me pregunten por qué empezamos así contando movidas y tan relajados, bueno, es que hoy no tenemos invitados, porque al ser el último programa de temporada hemos pensado en hacer un especial, ¿no, Laura? Vamos a hacer un repaso de todas las luchas, todos los conflictos que hemos tenido aquí. Exacto, porque al final a lo tonto han sido 20 programas y tú antes hacías la cuenta, antes de comenzar a grabar, en el que quizás han pasado más de 30 personas por el plazo, en el que no hemos hablado de 20 programas, 20 luchas, sino es que muchas, igual unas 30, bueno, 30... Casi, casi. Casi 30 luchas de todo el territorio de Aragón, la mayoría de carácter laboral, es verdad, pero también hemos tocado otros palos, como el conflicto por el territorio medioambiental ha estado muy presente, también de los cuidados... Bueno, yo creo que ha sido bastante completito y nos ha podido ayudar a mí personalmente a hacerme un pequeño mapa de cuál es la situación que hay realmente en Aragón y, por desgracia, a veces lo desconectado que estamos de otras luchas que solo te meas tu ombligo, tu muro de Twitter y es el algoritmo que te dice... Bueno, eso es, ¿no? La circularidad, ¿no? El efecto burbuja. Bueno, pues sí, yo creo que podemos empezar por ahí. Lo primero que podemos comentar que, bueno, eran 20 programas, casi 30 luchas, más de 30 personas, pero solo en este programa, porque luego hemos dicho que tenemos más programas y han pasado decenas y decenas de personas en los diferentes programas y podcasts que tenemos. Incluso ya hemos hecho uno con público, el último que se ha publicado de la Sorori, que había más de 15 personas aquí en el plató y, la verdad, yo le recomiendo a todo el mundo que lo vea porque la interacción entre el público y la Sorori es muy graciosa. Y quiero decir, al final, esto que tampoco ha sido una temporada completa, porque hay que recordar que empezamos en enero, no empezamos en septiembre, y, por tanto, esto nos ha servido un poco de aterrizar, ¿no? Esto es el recalentamiento. Es como cuando un grupo de música saca la maqueta antes de sacar el disco. Pues esto sería la maqueta de salida. Años después, esto sería una maqueta que tiene una cantidad nula en comparación con la que tendremos en todos los sentidos y diría que será un objeto de coleccionista. Estamos entrenando y haciendo gimnasia revolucionaria para volver con las pilas cargadas en septiembre, el curso que viene. Exacto. Mira, por ejemplo, último programa y tengo un micro de puta madre. Ha tenido que llegar el último programa para que tengamos todo bien montado, ¿no? Pero me gusta. Sí, efecto acumulativo. Entonces, eso, la idea yo creo que es repasar un poco todas las luchas que hemos tenido en los diferentes programas y hacer un poco nosotros el comentario de lo que hablamos y de cómo ha evolucionado de las que tenemos información, porque de todas no hemos podido conseguir toda la información, la verdad. Pero eso, que nos gustaría hacer un seguimiento, porque también no se trata solo de traer aquí en un momento puntual a alguien que está luchando, sino ver en qué ha acabado eso. Porque muchas veces el propio formato, nuestras propias capacidades de trabajo y de esfuerzo no nos han dado tiempo a hacer un seguimiento constante, pero sí, a la hora del cierre de la temporada, yo creo que puede ser interesante que veamos cómo han ido todas estas luchas y ver cómo ha habido esta pequeña evolución en estos meses, una pequeña evolución desde el punto de vista de la cuestión política en Aragón. Con política quiero decir, no lo electoral, que también lo hemos tratado, sino todas las luchas y todos los conflictos que siguen activos o que han terminado de manera satisfactoria o no satisfactoria. Muy bien, es que a lo tonto han pasado muchas cosas. Pues sí, y es verdad lo que decías, que no te das cuenta hasta que no te haces un esfuerzo y lo traes y ese planteamiento general yo creo que es la gran riqueza que nosotros podemos aportar. Y te paras a reflexionar y a tener un espacio en el que no se reje por otras movidas, que bueno, no sé, sí, es verdad, es interesante. Entonces, ¿por qué empezamos? ¿Cuál fue el primer programa? ¿Quiénes fueron los primeros invitados en la salida? Nosotros empezamos el primer programa con el Luis Buñuel, que ya estaba en una amenaza de desalojo porque ya habían dado la orden y vino Pedro Santisteve, que aparte de haber sido alcalde de Zaragoza, fue miembro de esa forma original de Luis Buñuel, vino también un miembro de la Asamblea en ese momento de Luis Buñuel y nos contaron cómo estaba la lucha en ese momento. Sí, ¿y qué pasó? Unas semanas después, que el 8 de febrero los desalojaron de madrugada, cuando había algunos miembros de la Asamblea y simpatizantes de gente que estaba apoyando en Zaragoza durmiendo, pues entraron la policía y nos desalojó. Enseguida se llamó a la convocatoria, se hizo convocatoria para estar, pero bueno, no se pudo volver a reocupar, se hicieron algunas manifestaciones. ¿Y qué hay actualmente en lo que era Luis Buñuel, en el edificio? ¿Qué nos encontramos? Pues todas las ventanas chapadas a cal y canto, que no entra luz, y ahora no sé si seguirá, pero al principio también creo que, bueno, habían puesto un personal de seguridad, que supongo que seguirá. ¿Qué hay? Nada y vayas. Nada, nada y vayas y seguridad, exacto. Ese famoso, ese futuro centro para mayores que prometió el PP que se iba a hacer, que ya estaba medio, el proyecto ya estaba medio hecho, bla, bla, bla. Bueno, pues de momento no hay nada. Y bueno, que han hecho las compañeras y compañeros del Buñuel, lo han parado. El grupo sigue, siguen estando presentes en diferentes actos, su lucha está presente, han hecho sus manifestaciones, bueno, siguen moviendo el tema y algunas de sus actividades las están llevando a cabo en otros ámbitos, en otros espacios y como pueden. Pero es verdad que Zalagoda es una ciudad que no se caracteriza en comparación con otras, quizás por tener muchísimos espacios autogestionados o liberados, ya sean en más sentido cupa, quizás más anarquistas o centros sociales o, bueno, en diferentes sentidos políticos, no tiene mucho. Y el Luis Buñuel era un espacio súper grande que daba cabida a un montón de colectivos y movimientos muy diferentes, ¿no? Y eso se ha notado yo creo también. Sí, se ha notado. Yo creo que ahora con el tiempo podemos ver que ya se ha notado, que es verdad que todo el mundo se ha buscado la vida, todos los colectivos y tal, pero que esa falta de espacio y de referencialidad se ha notado. O sea, yo creo que la facilidad por lo menos ya no se tiene y en ese sentido es verdad que el PP logró cumplir una de sus promesas con su electorado más ultra, que es desalojando a un proyecto social que tampoco le representaba mayor amenaza, yo creo, desde el punto de vista político y que tampoco le hacía mayor mal, simplemente pues por su propio carácter y su carga ideológica, el propio PP deseaba cargárselo. Y eso yo creo que en el final lo que podemos decir, lo que hemos tenido en el primer programa, la primera lucha, por desgracia, actualmente, a falta de ver qué pasa en el futuro con la Asamblea de Luis Buñuel, ha habido una derrota, eso es así, el movimiento popular en ese sentido, en Zaragoza, ha sufrido una derrota. Quiero recordar que tuvimos en el primer programa a estos invitados hablando de la situación de resistencia del centro social Luis Buñuel, y en el programa número quinto estuvimos en directo, bueno, en directo, cubriendo la in situ, la concentración en repulsa por el desalojo. Pues eso fue en el programa número quinto, que también, por recordar que también hemos hecho salidas y hemos estado en la calle cubriendo movilizaciones cuando hemos podido. Exacto. Esa fue la primera semana, ¿y qué pasó la siguiente? Tuvimos otro invitado, que fue Javi. El segundo programa, eso es. Uno de los encausados, uno de los seis de Zaragoza, que es un caso de represión policial y judicial que sigue vigente a día de hoy, ¿no? Exactamente. Y por el cual se le acusa a seis jóvenes de haber acudido, que acudieron en... Bueno, fue en diciembre de 2019 o noviembre de 2019... No recuerdo la fecha exacta, pero era por las elecciones. Bueno, pero anterior a las elecciones, los primeros mítines de Vox que hubo en Zaragoza, se convocó una convocatoria en repulsa a ese mítin, acabó con algunos altercados entre la policía y los manifestantes y posteriormente se detuvieron a seis jóvenes, algunos de ellos menores de edad. Actualmente, ¿tienes apuntado cuánto les pedieron? No, pero no ocurre. Siete años puede ser, ¿no? Sí, sí. Sumando todas las personas, eran treinta y pico años, creo que era una cosa muy loca. Sí. Bueno, yo estuve en esa manifestación, recuerdo todo lo que pasó y la verdad es que luego se ha hecho un montaje policial en torno a lo que pasó, se ha engrandecido por parte de la policía, los medios de comunicación y la extrema derecha y han querido ser ejemplarizantes y como ellos mismos dicen, y como nosotros también tenemos un documental que hicimos con la Asamblea de Solidaridad con los seis de Zaragoza, es claramente se ve como no, lo que querían era coger al primero que pillaban, independientemente de si tenía relación o no tenía relación con lo que había pasado dentro de la Universidad de Zaragoza. Simplemente cogieron a los que pillaron por medio, el que tuvo mala suerte, se lo podía haber sido cualquiera, Se tenía un poco de pintas y estaba en el sucio inadecuado en el momento inadecuado. Exactamente eso, entonces toda nuestra solidaridad queríamos volver a traer esa cuestión porque aunque no haya habido un avance sustancial, yo creo que en términos de proceso judicial no ha habido ningún avance, al menos Javichu no nos ha dicho nada al respecto, pero la causa sigue ahí y eso hay que ver cómo va a evolucionar en el futuro y tendremos que ver cómo dentro de nuestras posibilidades podemos apoyar porque es que les están haciendo una injusticia de traer a unos chavales en la cárcel con todo lo que eso supone a nivel personal, a nivel laboral, a nivel psicológico. Y también todo este procedimiento larguísimo. Exactamente, de paralizarles la vida. Exacto, dejarles desarrollar ningún tipo de proyecto vital. A mí pues es otra de estas medidas ejemplarizantes que comentabas tú, ya no solo es el posible castigo final o lo que haya, sino también es todo el proceso. Todo el proceso y es un castigo en sí. Aunque seas inocente, el castigo te lo llevas. Aunque se demuestra al final que no... Eso es. Y es que la lucha de los seis de Zaragoza al final es una lucha bastante importante dentro de lo que es el movimiento popular en Zaragoza y que por desgracia pues tampoco podemos hablar de que haya ninguna victoria sino que vemos como se demuestra una vez más el carácter y la deriva autoritaria del Estado como un Estado occidental que está escorándose hacia medidas y formas cada vez más autoritarias y antipopulares y en ese sentido pues nos toca ver el caso y ser solidarios con el caso de los seis de Zaragoza denunciando esa deriva política y expresando que vivimos unos tiempos y que parece ser que vamos a unos tiempos cada vez más oscuros en ese sentido de la represión que sufrimos por parte del Estado y que al final pues ahí existe la connivencia entre los poderes económicos, políticos y yo creo que especialmente el judicial y el policial que van unidos a reprimir todo lo que se salga de la norma y de cualquiera que quiera cambiar las cosas. Es especialista en medicina familiar y comunitaria que ahora está en el mundo rural, en el Valle de Hecho en concreto. Muy buenas, Pati. Hola, ¿qué tal? Y tenemos con nosotros a Jesús Caballero que tiene la misma especialidad, que también es médico rural en este caso en la zona de Egea. ¿Qué tal, Jesús? Bien, perfecto. Seguimos pasando al siguiente programa, al tercer programa abordamos el tema de la sanidad pública y la atención primaria. Exactamente. Para este programa vinieron dos médicos, Pati Escartín y Jesús Caballero y los invitamos porque en aquellas semanas, porque obviamente la sanidad es un tema que siempre está de actualidad en el cual podríamos hablarlo semana tras semana porque es muy grande, estructural y abarca un montón de aspectos. Pero yo recuerdo que esas semanas había un par de huelgas convocadas, tanto en Madrid como en Aragón, a través de sindicatos, bueno, igual en el caso de Aragón eran sindicatos médicos, no recuerdo en el resto del Estado. Entonces aprovechamos estas convocatorias para hablar de cuál era el paradigma actual por el que se regía la sanidad pública así como cuáles eran sus principales problemas. Bueno, un poquito de lo que nos contaron, que no era un problema de presupuesto de un millón arriba y un millón abajo, exactamente, o un 5% más de personal, un 5% menos personal, sino que era un problema de la forma de entender la atención primaria y la sanidad pública desde una óptica neoliberal, hablando de utilidad, de números y de crear una medicina rápida, una sanidad rápida, de consumo, y altamente tecnologizada, no sé si existe esa palabra, pero en el que quizás se dejaba de lado el humano, esa atención al paciente, ahora no me acuerdo la palabra que usó Pati, pero como que eso ya apenas, o cada vez existe menos, es que tu médico que te trata una vez sea el mismo que te trata siempre. Entonces te conoce, porque obviamente la salud de las personas no es simplemente el síntoma que tienes en el momento, sino que son un montón de factores, porque la salud es multifactorial, y eso de concepto humano, en algo del tiempo lento, de poder dedicarle un tiempo y un espacio, se está perdiendo, porque no da dinero, eso no es rentable, y ahora también estando en un momento de crisis como estamos, de crisis del proceso de acumulación, en el que ya los beneficios no se dan como se daban antes, pues se tienen que abrir nuevos nichos de mercado, y la sanidad da muchísimo dinero. Entonces claro, si tú la machacas, la machacas, la sanidad pública para hacerla ineficiente, pues las personas que quizás se puedan permitir un seguro privado o una mutua, que después en un caso real de necesidad, la mutua te va a sacar un contrato de no sé cuántas páginas de letra pequeña, y te va a decir, no, no, esto, esto, y 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 todo lo que te pasa no te lo cubrimos, tienes que pagar. Es la noticia que ha pasado. Entonces al final, mucha gente, que tampoco es esa gente con muchísimo dinero, pero va a coger mutua, seguro, algunas fuerzas de seguros, para, pues, acabar de, pues, por ejemplo, tener atenciones a especialistas por casos menores más rápidos, o cosas así, y lo que al final va a hacer, es hacer dos tipos de sanidad, una sanidad, para pobres, o para la población más vulnerable, una sanidad de primera, y una sanidad de segunda, y al final, lo que justifica es que la sanidad de segunda, la pública, cada vez esté, peor, peor, más abandonada. Pues sí, yo quiero recordar que hicimos ese programa en relación a una huelga que había convocada, pero que finalmente no se convocó, porque esa es otra. No, porque se llegó a un acuerdo en extremis. No sé si un acuerdo, pero seguro que se avanzó, no sé si se llegó a posteriori al acuerdo. se llegó a un acuerdo, lo tengo aquí apuntado a la teléfono. Ah, vale. Pero, básicamente, hay que recalcar que los sindicatos de médicos, en concreto, los mayoritarios, siguen siendo muy clasistas, bueno, son muy clasistas, es un colectivo difícil, y esto hay que decirlo tal cual, o sea, incluso los trabajadores de la sanidad, que van desde médicos, personas de enfermería, instaladores, auxiliares, personas de limpieza, es que un hospital es enorme, realmente. Claro, pero entonces, ahí hay un problema ya de fondo, y es que la propia defensa de la sanidad pública, ya está sobre todo en manos, porque, claro, solo hay huelga cuando se lo convocan los sindicatos médicos, que tienen sus propios sindicatos corporativos, que no son sindicatos, sino que son agrupaciones profesionales, para su único interés profesional, que es ganar más dinero, a los cuales no les interesa que vaya bien la sanidad pública, sino que les interesa su propio bolsillo. Yo creo que esto ya es importante, porque frente a unos colectivos profesionales, que sí que pueden estar más interesados en que el sistema vaya bien en su conjunto, y la sociedad que puede estar interesada en que la propia sanidad pública vaya bien, yo creo que ahí ya tenemos que hacer una diferenciación, que nosotros tuvimos la suerte de contar con dos médicos, con una buena conciencia de clase, y una buena conciencia, que eso que nos decían, el problema era de concepto, pero que hay un problema de base, y es que, como siendo Aragón la comunidad, donde las listas de espera son más grandes, más largas, sin embargo no hay un movimiento en defensa de la sanidad pública, bien cohesionado y fuerte, por muchos motivos, pero desde luego, que los sindicatos de médicos sean unos corporativistas, y unos clasistas que se creen mejores que el resto de los trabajadores sanitarios, no ayuda, porque están muchos de ellos, además trabajan en la privada también, o sea, que hay un problema de base, y es necesario que los médicos con conciencia, se pongan a liderar luchas, del conjunto de su profesión, y de los trabajadores sanitarios, porque nos va a todos en ello, pero al final son ellos los que tienen que lucharlo en primer término, yo simplemente quería recalcar, que Aragón es una de las comunidades donde peor está la sanidad, donde más se ha empeorado, donde peor ha sentado la pandemia, donde más muertos ha habido, peor se ha controlado, eso apenas fue una otra cosa que pasó, ha pasado, se ha ignorado, y sin embargo la situación a posteriori, todo el mundo es consciente de que la sanidad está muy mal, lo comentamos en el programa, sin embargo, es como una especie de fatalidad que cae, que no buscamos soluciones, estamos así. Aquí está, no sé qué habrá pasado, porque esto fue hace ya unos meses, la huelga se desconvocó, se desconvocó porque se llegó a un aporte en Extremis, en el que Lambán prometió que destinaría 12 millones de euros, para mejorar las condiciones laborales, y atender al paciente, a ver, bueno, aquí tengo apuntado que el gerente de Servicios de Salud Aragonés, Aragonés ya dijo en su momento que esos 12 millones se quedarían cortos, ¿no? Ya. Que se supone que tendrá que pasar, que bueno, ya lo veremos también, ha habido elecciones de por medio, a ver lo que pasa, que para el 2024, tendría que haber 40 centros de salud urbanos, que abrirán de 8 a 8, y en los tres próximos años, se implantará de forma gradual, la jornada de 35 horas semanales, para todos los profesionales sanitarios, además con estos, esto fue lo que se acordó con los sindicatos mayoritarios, y por otro lado con los sindicatos de médicos, en los que tú hablabas hace un momento, el gobierno acordó acotar agendas médicas a 35 pacientes al día, y disminuir burocracias, ¿esto se estará llevando a cabo el día de hoy? Pues personalmente lo desconozco, tampoco sé si se mantendrá en el tiempo, no sabemos qué será, o si eso realmente ha sido un parche, o ha sido, y a la larga se volverán a ver las posturas del problema. Pues sí, y además, que si el PSOE, suponiendo que teniendo un gobierno de izquierdas, hemos visto cómo ha empeorado la situación, tampoco es una cuestión solo del gobierno, sino que es una cuestión general, si ha empeorado en todos sitios, no es simplemente una cuestión de decisiones políticas, sino que hay un proceso generalizado, donde además vemos que la tendencia hacia la privatización, como lo que tú has comentado antes, es que te lo impone, ya casi la propia sociedad, muchos trabajos, muchos bancos, que están directamente ligados a los negocios de mutuas privadas médicas, ya te meten con hipotecas, con préstamos, con sus cartillas, te ponen directamente, te intentan vender seguros médicos, te mandan seguros médicos de especialidad, la Caixa, por ejemplo, está relacionada con Adeslas, es la propietaria de Adeslas, que hay una tendencia generalizada del propio sistema a conquistar la sanidad como un nicho de mercado, donde la gente que tenga capacidad económica se lo pague. Entonces yo creo que eso es importante ver que no es simplemente una cuestión ideológica, sino que el propio sistema es el que se está empujando a ello, como tú decías antes, para que los pobres tengan esa sanidad, como antiguamente cuando te llevaban a los sanatorios, cuando ya no tenías nada que hacer, y que los que tengan algo de capacidad económica, o los que no tengan mucha, pero se tengan que endeudar, para poder estar sanos, en lugar de haber una sanidad pública que garantice el derecho a sanidad a todo el mundo, independientemente de sus condiciones económicas. Bueno, pero en ese programa no únicamente tratamos el tema de la sanidad, sino también conectamos, creo que fue nuestra primera videollamada, en la que yo no estaba, estabas tú, con las empleadas de limpieza de Huesca, que en ese momento se encontraban en huelga. Cuéntanos, ¿tienes alguna novedad del tema? Ya habíamos hecho una videollamada, porque el programa anterior le habíamos tratado el tema de la huelga de ambulancia en Huesca, de la cual no hemos tenido más información, y no hemos encontrado en prensa gran cosa, esperamos poder actualizar pronto, pero en este tercer programa, en el que hablamos de la sanidad, estuvimos hablando con las limpiadoras de Huesca, que eran un colectivo muy grande, que exigían que se cumplieran, bueno, que se firmara un convenio, y que las condiciones laborales mínimas más dignas se cumplieran, porque estábamos hablando de que había agentes, en concreto es un sector muy feminizado, de gente muy precaria, que estaba cobrando por debajo del salario mínimo, cosa que es a todas luces ilegal, pero que por motivos de la patronal, las concesiones, que generalmente suelen ser concesiones de administraciones a empresas, que estas empresas no están bien coordinadas entre sí, que los pliegos con las instituciones funcionan para bien, para mal, tienen siempre recovecos, la administración se lava las manos, dice que es culpa de las empresas, las empresas se lavan las manos, dicen que es culpa de la administración, bueno, lo uno por lo otro, la casa sin barrer, y... Y las trabajadoras, oído. Exactamente, las trabajadoras al final estaban perdiendo poder adquisitivo, en el contexto de inflación no, es que estaban por debajo del salario mínimo, cuando el gobierno central ya había subido el salario mínimo, recordamos, con el salario mínimo se pierde un porcentaje alto de capacidad adquisitiva en general, pues ellas ni siquiera llegaban al salario mínimo, y esto hay que tenerlo en cuenta, y estaban organizadas, y hablaron con nosotros desde Huesca, porque nos hubiera gustado subir, pero no teníamos posibilidad, y estaban llevando una huelga bastante dura. ¿Qué pasó? Después del programa, siguieron con la huelga, que además tenían mucho apoyo social, porque las condiciones en las que las tienen es vergonzoso, tuvieron incluso el apoyo del por entonces alcalde de Huesca, que, claro, muchas declaraciones políticas, pero al final eso en qué se ha traducido. Tuvieron unos acercamientos, suspendieron la huelga por un mes para avanzar en las negociaciones, pero no debieron avanzar, reconvocaron la huelga, pero después ha habido un silencio informativo, y la razón es que básicamente están en las mismas, están negociando. Yo desconozco las razones por las que no se está movilizando, pero la información que tenemos nosotros a día de hoy, y esto yo creo que casi es una semi exclusiva que podemos dar, es que no han firmado convenio, no se están cumpliendo las medidas mínimas de sus demandas, y las trabajadoras de la limpieza en Huesca, a día de hoy, siguen en las mismas condiciones que cuando hicimos este programa, el tercer programa, donde hablamos con ellas, donde, repito, aparte de las malas condiciones laborales, no, muchas de ellas no llegaban a cobrar el salario mínimo, con el contexto de inflación, y no digamos que eran trabajos que eran complementarios, como tuvimos aquí el otro día, que se quejaba Bea de telemarketing, de Abay, de que porque eran mujeres, se suponía que era un sueldo complementario al marido, no, o sea, había gente con hijos, madres solteras, el único sueldo en casa, un montón de condiciones familiares y personales. Exactamente, exactamente, pues hasta donde sabemos, ahí no se ha avanzado nada, tampoco podemos, no podemos decir nada más, ese es respecto, ni decir ni para bien ni para mal, simplemente, las trabajadoras de la limpieza de Huesca, siguen en la misma situación, negociando. Bueno, ojalá tengamos pronto noticias, y sean positivas para ellas. Ojalá puedan mejorar sus condiciones. Exacto, exacto, es muy fuerte que, que es que ni el salario mínimo, que eso no sería el final que hay que aspirar, pero bueno, es fuerte. Lo mínimo, es que es lo mínimo. Yo recomiendo a todo el mundo volver a escuchar esa entrevista, sobre todo sabiendo que ha pasado ya seis meses, cinco meses, y no ha pasado nada más. Exactamente, pues esperamos que puedan, sí. Bueno, en el siguiente programa contamos con la presencia del periodista freelance Eduardo Bayona, que ha trabajado para la Info, para el diario.es, para Público, ha estado en Alagón Televisión, creo que también, y en el que tratamos, bueno, abordamos un poco, o sea, el actual exalcalde de Zaragoza, y posible, futuro, presidente de las Cortes de Aragón, Jorge Azcón, del Partido Popular, pues fue uno de los protagonistas del cuarto programa, junto con su amigo, el constructor Juan Forcen. Exactamente. Que parece ser que durante, que parece ser que durante estos últimos cuatro años, pues le había ido a Forcen bastante bien en su trato con las administraciones públicas. Bueno, claro, esto fue una conversación muy interesante, en la que se, vieron mucho también las costuras de la administración, la, cómo se, cómo se funciona, bueno, pues licencias que se aprobaban en un tiempo récord, incluso antes quizás de vivir técnicos, cosas que, cosas que no acaban de cuadrar, también yo que sé, por ejemplo, avenidas que se ponían bonitas, cuando, cuando el constructor ponía ahí su, cuando ponían sus edificios, bueno, proyectos paraónicos, ¿no? Como la nueva Romareda, esas cositas, esas cositas, ¿no? Exactamente. Que tiene, que tiene la cultura del ladrillo, y bueno, bueno, novedades, más allá de la alterada que está habiendo, con el tema de los kioscos en el parque grande, ve a ser, ve a ser la tagliatela, como si nueve, o sea, yo busqué, y ya, no sé si era con esta o sin contar a esta, pero ya hay nueve tagliatelas en Zaragoza. Y yo todavía no he oído a ninguna. Bueno, no hace falta. ¿Cuál es mi cámara? De verdad, esto, voy a quitarme un poco, punto gómico, pero, está bien, no hace falta, Zaragoza tiene 700.000 habitantes, ¿no? O no sé cuántos. Está entre la quinta y la cuarta ciudad de España. No hace falta más tagliatelas. Ya está, ya está, ya está. Ya está, no hace falta. Ya está. Es que, es que me parece, más allá de lo grave políticamente hablando, y ahora volvemos a serios, es que me parece muy hortera, es súper hortera. Pues ciudad provinciana, está claro, o sea, no hay más. Complejo. Muy hortera. Complejo de capital. Además que con los años, que yo he ido muchas veces de pequeña con mis padres, esto ya lo digo, ya cambió el tema, porque me enhorva, es que al principio no estaban buenos, yo qué sé, había comunitarianos quizás en Zaragoza, y había bastantes cantidades, pero con los años han ido menguando también, y la calidad también ha ido empeorando, y vamos a ver las condiciones de los trabajadores. Pero en fin. Pues bastante malas, la verdad. Seguramente. Totalmente en contra de la tagliatelas. Por debajo del convenio de hostelería, te lo aseguro. En fin. Que parece ser que todas estas cosas, que salieron en varios medios de comunicación, a Jorge Azcón no le pasaron factura. No, eso desde luego. Y bueno. Yo creo que podría ser interesante decir como titular, Juan Forcén ha ganado las elecciones. Sí. ¡Oh! ¡Qué bueno! Las ha ganado su hermano de armas, Jorge Azcón. Y al final es un poco, pues esto, la burguesía zaragozana conquistando la DGA, la diputación, y es eso. Porque hay que recordar que Jorge Azcón ha ganado las elecciones, no tiene mayoría absoluta, va a depender de Vox, si no consigue un pacto alternativo, una carambola así. Pero es que al final es esto, nunca, la burguesía zaragozana raramente ha gobernado la DGA, al menos directamente, siempre lo ha hecho a través de su capacidad de influencia, sus pactos, su peso en los partidos políticos, pero es la primera vez que una burguesía zaragozana, propiamente dicha, con toda esa carga hortera, como tú dices, bueno, pues todo eso que representa Jorge Azcón y Natalia Chueca, que parece que no han salido de la plaza de los sitios, ni de la zona, pues eso es lo que gobierna Aragón. Entonces, como tienen esas redes de influencia y que se conocen entre sí, pues viven en la misma urbanización, o tienen los mismos círculos sociales, mismos espacios de socialización, mismos espacios de deporte, bueno, pues el alto standing zaragozano, que a su vez es cutre y provinciano, porque no llegan a otra cosa, pues al final son sus amiguetes, y piensan que eso es suyo, y hacen lo que quieren con ello. Es normal que en todos los años que ha gobernado Aragón en Zaragoza, se haya dedicado a gobernar por y para sus amigos, y para su propio interés, que en este caso ha sido lanzar su carrera política a la DGA, que a su vez es la forma, o va a ser la forma de lanzar su carrera política a nivel estatal. A los madriles. Además, he de decir que los cortes no quitan a los valientes, Jorge Azcón sí que tiene nivel político para la política a nivel estatal. Otra cosa, o sea, más listo, menos listo, pero a nivel de presencia y de capacidad, yo creo que sí que da la talla mucho más que el ámbar, por cierto. Así, totalmente. ¿Qué pasa? Que yo vuelvo a eso, creo que Juan Forcén, que también tenía negocios fuera de Zaragoza, porque lo de Canal Roya, por ejemplo, estaba relacionado con Ibercaga, Forcén, los constructores de Aragón, pues es que lo tiene a huevo, ahora van a gobernar los suyos, y él gana las elecciones, gana por partida doble, gana porque ganan sus amigos en la DGA, más contratos públicos, con toda seguridad, habrá que verlo, y también vuelve taburete a las fiestas de Pilar de Zaragoza, así que se podrá volver a ir de fiestorro con su amigo. Esto es una referencia al vídeo aquel que salía bailando con Jorge Azcón en un concierto de taburete. Muy bien. Y bueno, hablando un poco, al final todos son primos hermanos, sobre todo del mismo grupo de amigos. Y para ello tenemos con nosotros a Chorche Tricas, que es miembro del Consejo de Redacción de Arainfo, miembro cooperativista de Arainfo. Muy buenas, Chorche. Muy buenas, Guillén. Hola, buenas tardes, Gonzalo, Laura. Y también tenemos con nosotros a Gonzalo González, que es un profundo conocedor también de la estructura de los medios de comunicación en Aragón. Muy buenas, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el quinto programa trajimos a dos periodistas, bueno, un periodista y un analista, no sé cómo le gustaría a Gonzalo González autodenominarse. No lo sé, le acuerdo que tuvimos ese debate con él. Tuvimos el mismo debate. Y a Chorche Tricas hablar un poco sobre los medios de comunicación en Aragón, en especial, sobre la reina madre, que era el heraldo de Aragón y la familia Yartá. El grupo Eneo. Con el heraldo y el 20 minutos a la cabeza. Exacto. Y son sus contratos públicos con la televisión de Aragón, que es la Aragón Televisión, los informativos, pero la mayor parte de los contratos que tiene Aragón Televisión son con el grupo Eneo, que aunque no definan, claro, esto hay que matizarlo siempre, aunque no definan estrictamente la línea editorial de la televisión pública, porque sí que hay un órgano que nombran los políticos para hacer esa línea editorial y esa arquitectura, digamos, de la corporación, deja su impronta y sobre todo se llevan el dinero, que es lo que les importa. Yo lo decía mucho, o sea, no se trata tanto de que definan la línea ideológica, sino de que se lo llevan muerto. Y al final Eneo, que se vende como una empresa de éxito, vive en su mayoría de los contratos con la administración, por diferentes vías, con Aragón Televisión, pero nada, no se habla tampoco de los contratos que tiene Iberus con diferentes instituciones, como la Universidad de Zaragoza y cuántos millones se lleva por ahí. Por cierto, Iberus, que ha salido esta semana, que les han hackeado y han salido todos los datos de la Universidad de Zaragoza de Iberus en un portal, porque han hackeado a Iberus, que tiene una arquitectura informática penosa. O sea, que se vende como un referente de la innovación tecnológica, de la seguridad, de no sé qué, como el Indra de Aragón, en versión privada, es lo que hay. Al final, la oligarquía aragonesa vive del contrato público con la institución autonómica y las diferentes instituciones provinciales, comarcales, municipales, que manejan los presupuestos, lo reparten entre los amigos, y eso supone una parte de poder para los políticos de turno, que están siempre ahí, y por otra parte, supone una capacidad de influencia de los empresarios sobre las instituciones y los partidos. No hay un pastelía o constante, que yo no sé si llega a ser corrupción, pero desde luego los contratos públicos los llevan mayoritariamente siempre en el mismo sector. Es maravilla de la colaboración público-privada. Sí, que es básicamente trasvase de dinero público a manos privadas. Y con eso encima te lo venden como si fuera una victoria y unos grandes avances estratégicos de una empresa puntera, que es Eneo, que vive del dinero público. Con ese dinero público se compra al 20 minutos y empieza a determinar línea editorial a nivel estatal, a nivel político, a través del dinero que pagan los impuestos los aragoneses. En eso se gastan tus impuestos. Para la gente esta de la serpiente amarilla, la capitalista, los criptobros y toda esta calaña, en eso se gastan tus impuestos. En eso es el IRPF del 17% de 13 o 14 que tengas. Son liberales pero poco, los dueños de las empresas en Aragón. O sea, en eso es. No en, yo qué sé, un área acondicionada para una escuela pública o en que haya un médico más de guardia. Y en ese sentido, yo creo que la familia Yarza también ha ganado las elecciones. Bueno, las iban a ganar, ganase Lambano o Azcon, pero las han ganado porque les ha salido bien. Así que... Sí. Bueno. Y sigamos, seguimos para adelante porque si no se nos hace un programa. Es que es un 20 de programas y nos podemos hablar de cada una. Son 20 temasos, 20 temasos. Como si fuese un concierto. La maqueta, ¿qué decías? La maqueta, la maqueta. Muy buenas, pues ya estamos con Javier Oquendo de la Plataforma en Favor de los Paisajes de Teruel. Bienvenido, Javier. Hola, gracias por invitarme. Y Laura, ¿quieres empezar? Bueno, en el sexto programa ya dimos un poco... Bueno, en los últimos programas sí que hemos tratado en el anterior algunos temas más a nivel Aragón, ¿no? Pero sí que es verdad que ya fue el sexto programa en el que salimos más de Zaragoza y hablamos de todo... Nos dedicamos a los macroparques de energía renovable que, bueno, es uno de los temas estrellas y, por desgracia, seguramente lo será de aquí en los próximos años y que están inundando pues en el mundo rural, ¿no? Ya no podemos evitar, o sea, obviar los molinos o las placas de sol que vemos cada vez que bajamos el coche y vamos de un sitio a otro en Aragón. Obviamente un problema que es en todo el Estado español, pero aquí tiene las características de la despoblación y de que pues muchos pueblos tienen que buscar vías alternativas, vías económicas alternativas y esto pues aparece parecida pues la gallina de los lobos viejos. Exactamente. Pero no era así. Básicamente es la enésima forma del espolio en medio rural a través de su industrialización, la industrialización del suelo agrario, la destrucción del hábitat que eso supone. Por supuesto, podría haber debate y todo eso de cómo se tendría que hacer, pero lo que estamos viendo, la forma concreta en la que se está dando bajo el mantra de la lucha contra el cambio climático, que no lo es, o sea, porque el cambio climático es real, pero la lucha que se está dando es simplemente una forma en la que el mercado se adapta a nuevas formas de obtención de ganancias en un contexto donde cada vez tiene menos capacidad para obtener beneficios, pues eso es que una pequeña parte, una parte de la oligarquía local se está viendo beneficiada pues de la industrialización del suelo rústico y agrario en Aragón. Básicamente eso. Sí, sí, dime. Dime, no, que bueno, que para ejercer a ello tuvimos a Javier Oquendo, portavoz de la plataforma A favor de los paisajes de Teruel y yo recomiendo un montón ese programa, bueno, los recomiendo a todos, pero especialmente porque, bueno, abordamos un montón de temas y yo creo que fue bastante esclarecedor e interesante. Yo estaba haciendo una búsqueda así rápida por Google, aparte de que, bueno, luego lo comentamos porque tuvimos una manifestación contra el Macro Parques, ¿no? No me acuerdo en qué programa fue. La manifestación fue el programa número 14. Exacto. Que la verdad que estuvo bastante bien y fue, bueno, la primera salida todos juntos. Que estuvimos juntos haciendo el programa. Y nos encontramos con muchos amigos que nos reconocieron y nos dijeron que nos veían y que les gustaba y que, bueno, hicimos muchos contactos para gente que podía salir en el programa. Exacto, fue un aliciente. Y, bueno, lo que vimos también en esa manifestación es que esto no era una cosa que simplemente quizás afectaba a una parte concreta del territorio, sino que en cada lugar, cada comarca de Aragón había una problemática diferente, pero compartían al final el mismo hilo. Yo hace un poco como dos noticias así importantes que vi. En marzo, el país publicó en exclusiva como 562 plantas aisladas recibieron la autorización ambiental del INAGA, que es la instituto, bueno, que tenía que dar la autorización ambiental por parte del gobierno de Aragón, a pesar de que realmente se podían considerar megaproyectos que se fragmentaron. Porque se presentaron, o sea, es decir, en total hubieran sido 58 megaproyectos que se presentaron como 162. ¿Por qué? Porque hay una barrera que son límite los 50 megavatios que si tienes 51 megavatios de potencia, quien te tiene que dar la autorización ambiental es el gobierno de España. Exacto. El ministerio de, bueno, no sé qué ministerio, no creo todo el nombre. Y se supone, en principio, bueno, es como más difícil pasarlo, tampoco es imposible, pero en el INAGA pues parece ser que había un poquito más de mancha. Y bueno, ¿quién era el principal beneficiario de estos 58 macroparques? ¿Me doble tambores? ¿A quién crees que guillen? ¿Por Estalia? Muy bien. Era muy difícil, ¿no? Solo son el 90% de los proyectos en Aragón. Era complicadísimo, pero bueno, realmente tampoco, como decíamos, tampoco que tenga que pasar por el Estado, por el gobierno de España, tampoco significa que te lo vayan a tirar para atrás. Exactamente. Porque aquí tenemos otra de las noticias que queríamos comentar, es el clúster del maestrado, que está compuesto por 20 parques eólicos, es decir, 126 generadores y dos solares. Y se podría convertir, si se lleva a cabo, porque sí que tiene, bueno, se podría convertir en el parque de mayor potencia que cuenta actualmente con una bala ambiental. Y la mayoría de estos mayoros de generadores se colocarían en lo que se conoce como la Red Natura 2000, que es una zona que está en el maestraco de Teruel de gran valor paisajístico y ambiental. Y es que lo que se quiere colocar es que al lado de los pueblos salen la puerta del lado de tu vecina. Y sería un desastre ambiental y social y seguramente también económico y todo. Y no son pequeños, estábamos hablando de molinos de 200 metros incluso. Exacto. Y ahora yo en esa búsqueda vi que la plataforma a favor de los paisajes de Teruel están recogiendo dinero, están haciendo un crowdfunding porque necesitan 6.000 euros para temas judiciales, para poder no me sale ahora el verbo, pero para intentar, bueno, no sé cuál sería el verbo, no me sale. No paralizarlo, pero a poner algún... Recursos. Sí, recursos, para poder tramitar recursos. Actualmente tendrían unos 4.000 y algo euros, la pondremos en algún nuevo enlace tal o en la caja para que... Sí, podemos. ¿Eso está actualmente el crowdfunding? Sí, 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 sí. Que lo busque esta semana buscando información y les quedan 33 días, bueno, ahora ya 32 o 31, depende de cuando la gente escuche esto, pero les queda más o menos un mes para llegar. Yo espero que llegarán, les queda poquito, pero si esto puede ayudar a que dé un empentón, pues adelante. Muy bien, yo desde aquí todo nuestro apoyo desde luego, yo solo quería comentar un par de cosas. El tema de las renovables ha sido un tema fundamental en la campaña electoral, autonómica. Después, parece que el tema ha pasado a segundo plano, lo cual quiere decir mucho de cómo funcionan estas cosas, ¿no? O sea, los temas nos importan relativamente o quién infla las cosas, ¿no? Porque no paraban de salir noticias, no se paraba de hablar de esto y justo después de las elecciones parece que hemos pasado ya a otro punto en el cual ya no se habla tanto de las renovables, de la invasión de las renovables cuando el problema sigue ahí. Yo creo que esto es importante saberlo, ¿no? De cómo la propia burbuja mediática cumplía un papel en las elecciones, en este caso en concreto, porque había un interés justo por desgastar al PSOE y a los partidos que habían promovido esta lacra de las macro renovables que se ha hecho con un total desorden en contra de los pueblos y por tanto había un interés político que a mí lo que no me gusta de todo esto es que después pues sí, la plataforma sigue haciendo su labor, las diferentes plataformas de lucha, pero que nadie se puede esperar o creer que verdaderamente vayan a frenar lo que se está haciendo. O sea, es verdad que Forestal ya tenía un entrelazamiento con el PSOE a nivel político empresarial en ese sentido el PSOE haciendo gala de esa red clientelar, de ser esa mafia, de aliarse con el cacicado local para tener una relación simbiótica en el cual se reparten presupuestos públicos y contratos y concesiones para especulación para que se beneficie todo el mundo, todo el mundo, ellos quiero decir, pero nadie se puede esperar que después de las elecciones esto vaya a cambiar desde el punto de vista tanto si gobierna el PP con el PAR como si gobierna el PP con Vox. Esto no va a cambiar porque al final la red de clientelar lo que hemos visto que ha pasado por ejemplo en Andalucía es que pasó del PSOE al PP la han absorbido y sigue funcionando como una estructura política de poder. Y yo con esto quería añadir simplemente que realmente políticamente no va a cambiar nada en este sentido. No espero que cambie nada y en ese sentido tiene que mantenerse la lucha y por añadir porque no se nos va a olvidar puede que a la gente se le olvide porque hemos cambiado de tercio y ahora estamos todos muy enfadados con que Vox quita las bandereras LGTB sí pero que no se nos olvide que ahora por muy malo que sea Vox se va a blanquear o vamos a blanquear lo que han hecho los gobiernos de izquierdas a nivel autonómico a nivel estatal cuando hemos visto que los partidos de izquierdas han dejado el PSOE a hacer lo que quería con el tema de la destrucción del territorio con las macro renovables yo con el tema de las nombres soy muy malo pero el director de Linaga estaba pringado venía del PSOE el PSOE tenía cargos dentro de Forestalia Chunta tenía dos nombres de exaltos cargos de Chunta y políticos de Chunta metidos en cuestiones de Forestalia o sea con relación directa con Forestalia y Podemos no ha hecho prácticamente nada porque todo lo que suponía molestar y hacer lucha política ideológica contra Lambán ya sabíamos lo que suponía ya sabemos que lo han pagado en las urnas todos los partidos de izquierdas han perdido a causa de no hacer políticas en favor de nuestro pueblo y de las clases populares y por tanto no se nos tiene que olvidar ahora que van a estar haciendo una oposición de hoy que mal es la extrema derecha que mal es Azcón bueno si Azcón gobierna y está Vox es por la inacción y la mala praxis política de unos gobiernos que se han dedicado a permitir al PSOE hacer lo que le diera la gana y eso no se nos puede olvidar eso no se nos puede olvidar porque este es un tema muy importante y tampoco se nos puede olvidar que a Teruel existe le ha interesado en campaña sacar este tema porque le rentaba en Teruel y después hay que ver qué va a pasar porque ahora están pactando o hay posibilidades de que pacten con la derecha para tener para tener instituciones para liderar instituciones y a ver cuál es su relación con la con la defensa del territorio y las renovables porque está por ver sobre todo ante una derecha que no va a parar sobre todo cuando tiene que alimentar una red clientelar en la que se va a basar Muy bien y después de esto creo que el siguiente programa revistamos a los bomberos forestales Estamos aquí con Rubén García y Carlos Yonín del Comité de Empresa de Sarga bienvenidos Gracias Gracias De los cuales tenemos poca información porque hemos contratado con ellos pero no hemos tenido mucha información lo que sí sé es que la huelga al final terminó porque llegaron a un pacto yo creo que porque se acercaban las elecciones cedieron a sus demandas lo que creo es que no se les ha no se les ha se les dijo que se haría que se recomendarían se aceptarían sus demandas pero luego no se ha llevado a cabo tal y como esperaban no se veía pasando entonces la huelga no se siguió no se llevó a cabo de manera definitiva pero aunque se hayan podido cumplir algunas demandas yo he visto notas de prensa o artículos en prensa que mostraban el descontento con la falta de seguimiento por parte de las cuestiones que se habían comprometido desde desde Sarga y que luego no se han cumplido como todo el mundo podía esperar y yo creo añadiendo a eso es como que si haces la amenaza de una huelga no puedes retirarla antes de tener los compromisos o las materializaciones de esos compromisos antes de hacerla yo creo si dices que vas a ir a la huelga que quieres a la huelga no sé que sirva como aprendizaje también para para el futuro porque supongo que no obstante les haremos seguimiento porque también es un tema que los bomberos se movilizan mucho son un colectivo muy combativo y tienen unas condiciones laborales bastante duras que hay que seguir no te puedes fiar es que no te puedes fiar de nadie exactamente de ningún partido tenga el color que tenga o político de turno que sea pues ya estamos aquí con nuestro invitado con Paco Iturbe que es miembro de la plataforma en defensa de las montañas de Aragón bienvenido Paco gracias por invitarme el siguiente un poco también siguiendo un poco estos programas que tuvimos más relacionados con el territorio y el medio ambiente fue el tema de la canal roya que quizás aquí podemos hablar de momento de una victoria una de las pocas victorias que también hay que coger con pinzas que ya veremos ya veremos que pasará ahora con la nueva legislatura hace un poco un recordatorio rápido si alguien no sabe lo que es la canal roya bueno pues fue un conflicto territorial que lleva muchos años intentando ponerse sobre las mesas pero parecía que esta última vez podía efectuarse en la que querían unir la estación de esquí de Formigal con la de Astún a través de con un telesférico a través del valle de la canal roya la nayeta esa zona que es una de las zonas del pino actualmente que más virgen es y que tiene un gran valor ambiental y bueno todo esto estaba apoyado pues con el PSOE los caciques locales los YAR Cybercaja y patrocinado por fondos europeos dedicados al turismo sostenible ya en sí el problema no era únicamente el telesilla que iba a pasar por Brido del Valle sino todo el pelotazo urbanístico que iría alrededor de esta nueva obra megafaragónica nos visitó Paco y Turbe una plataforma en defensa de las montañas de Aragón que también es otro programa en el que se explica muy claramente que consistía este proyecto y sobre todo a mí lo que más me gustó y me clarificó de este tema fue todo el entramado de como hablábamos antes la red clientelar que existe en Aragón porque Aragón es pequeño y aquí somos pocos son siempre los mismos que había pues en diferente pues si no recuerdo mal creo que era Marta Gascon ¿no? miembro del PSOE que no me había apuntado pero era ahora lo busco rápidamente espera un momento era la candidata la segunda candidata por la provincia de Zaragoza después de la AMBAR o sea un peso importante en el PSOE también o había sido presidenta de Aragón bueno todo estaba era presidenta de Aragón en tanto que estaba en el gobierno y se daban las licencias a sí misma que eso nos lo explicó Paco o sea es como bueno todo al final todos estaban conectados y bueno como los perros que se lamen el culo pero exactamente pero es que es eso y ¿qué pasó? pues finalmente entre que hubo un movimiento popular muy fuerte que creo que pasó de ser un problema del Pirineo de allá arriba a un problema de todo Aragón o algo así mucha gente lo sintió así estalló totalmente estalló junto a eso que lo hicieron francamente bien los tempos de las elecciones que se aproximaban las autonómicas y conflictos internos del PSOE entre Huesca y Aragón entre Huesca y Zaragoza pues consiguió que se volviese a poner en el en el cajón para ver si en un futuro pues tendrían más suerte ¿qué pasa ahora? ¿cuál es el siguiente paso en la lucha? intentar que sea declarado como parque natural para blindar definitivamente el valle y que pasen los años o meses que sean y que no se pueda intentar volver a poner esta propuesta sobre la mesa yo por recordar lo dijimos en ese momento nadie se esperaba que tuviese esa capacidad de movilización de que al final decíamos que estaba muy relacionado no solo simplemente con que se acercaran las elecciones sino que había un malestar rumiado durante años incluso décadas en el propio territorio de la montaña con el modelo turístico de la masificación que hacía que los jóvenes y mucha gente tuviese un trabajo muy estacional muy precario dedicado al turismo mientras unos pocos propietarios se enriquecían de ese turismo y la gente no podía ni siquiera encontrar una casa para alquilar o comprarse una casa porque estaba tan turstificado había una marvellización del Pirineo la hay de hecho en la zona del viello Aragón en Jaca en Sabiñánigo que hace que la gente estuviese ya harta de ese modelo turístico y por tanto incluso el pequeño negocio el pequeño comercio ya no estaba en ese punto en el que igual podía estar hace 20 años hace 15 años de desear el progreso mediante el turismo ya necesitaban una visión más sostenible eso se juntó con pues que el Pirineo gracias precisamente a ese mismo marco turístico tiene mucho tirón entre muchos sectores de la población aragonesa en todo concreto en Zaragoza una parte de ese movimiento se ha llevado desde los sectores más hidrojistas más montañistas más domingueros o sea sin sentido negativo pero eso sí es verdad es una crítica también constructiva muy buena que también se ha hecho desde Teruel en el sentido de que de por qué el Pirineo sí y el Teruelo básicamente exacto por qué junta canarrolla miles de personas la manifestación en Zaragoza y el maestro y por cierto que la manifestación en Zaragoza se hizo el día después del viernes de mayo creo que de Jaca la gente más afectada y más directamente no vino lo cual ya quiero decir que tampoco es negativo que haya una movilización en la ciudad quiero decir que no solo el territorio tendría que ser unido y en ese sentido pues debe ser así pero al final hay que ver hasta qué punto la gente se concienció con este asunto con la cercanía de las elecciones y sobre todo con un hartazgo general con las políticas que ha seguido el PSOE que eran políticas obviamente de derecha y de explotación del territorio para un interés económico de unas élites y unos cacicados locales y eso es el gobierno de izquierdas que hemos tenido en Aragón supuestamente izquierdas porque luego nos extrañe que haya arrasado la derecha quiero añadir perdona es que una de las semanas posteriores antes de las elecciones tuvimos una semana que no hicimos programa porque hicimos un directo sobre el tema de la red territorial donde la gente de Río Aragón junto con la plataforma en defensa de los paisajes de Terbel y la gente de Canal Roya que no un poco unificando las tres grandes luchas que habían tenido fuerza en su último tiempo y donde se evidenció por un lado que había una conciencia generalizada en la defensa del territorio en contra del espolio y a nosotros por nuestra parte el directo nos quedó muy bien estamos muy contentos de haberlo hecho ese día no hubo programa hubo directo esa semana y os animamos a todo el mundo a verlo porque ahí se concentraba un poco todas las defensas del territorio que hemos estado siguiendo estamos aquí con nuestras invitadas dos miembros de la asociación de trabajadoras del hogar y cuidados de Zaragoza Carolina García y Diana Quina Toa bienvenidas hola muchas gracias por la invitación gracias por el espacio en el noveno programa hablamos con la asociación de trabajadores del hogar y cuidados de Zaragoza y acudieron las compañeras Carolina García y Diana Quina Toa miembros de esta asociación a contarnos un poco la situación de uno de los colectivos más precarizados de toda la clase trabajadora y también altamente feminizado y con una gran presencia de mujeres migrantes a contarnos un poco cuál era la situación y yo creo que fue un programa súper interesante porque se vio como muy clara la intersección entre la clase la raza y el género y bueno a mí la verdad que me gustó muchísimo es súper interesante y bueno estuvo muy muy bien y bueno al final es un conflicto es una lucha es un colectivo que está en continua lucha no había una cosa concreta por la que agudieron sino simplemente para difundir cuál era su situación en qué consistía su trabajo y sus reivindicaciones y como bueno los cuidados han sido tradicionalmente pues olvidados escondidos y machacados cuando realmente tenían que ponerse el centro y socializarse de una coñetera vez sí vamos a mí me parece un programa muy interesante yo recomiendo a todo el mundo si no lo ha visto que lo vea o que lo repase porque o sea la situación es la que es y muchas veces ellas más que un sindicato eran pues un colectivo de apoyo mutuo entre trabajadoras porque muchas veces estaban trabajando con internas que estaban 24 horas al día metidas en una casa cuidando situaciones súper difíciles al nivel personal y que necesitaban muchas veces pues compañía y entretenimiento formación y apoyo eso es mucho apoyo personal de gente que lo está pasando muy mal porque llega al país y tiene una vinculación emocional con su trabajo porque al final es un trabajo humano de estar con las personas que estás cuidando a veces situaciones mejores o peores en escala laboral pero sobre todo una vulnerabilidad terrible que yo creo que todo el mundo tiene que conocer y a mí me gustaría añadir que es uno de los programas con menos visitas de ahí salida lo cual demuestra que independientemente de lo bien o mal que lo hagamos nosotros a nivel de venderlo luego que el tema no llama a la gente para clicar o para verlo si tú tienes un tiempo limitado pues eliges si no eliges eso porque parece como menos interesante y ahí tenemos ahí mostramos nuestro propio sesgo de decir que hasta en eso están precarizadas y están poco visibilizadas y en ese sentido nosotros queremos volcarnos y nos gustaría hacer más cosas con ellas en el futuro porque aunque no haya cambiado nada sustancial en estos meses desde que hicimos el programa con ellas ellas agradecen mucho sobre todo que se les escuche y no solo en campaña electoral porque en campaña electoral sí se reunieron con todos los partidos políticos recuerdo no sé si todos no lo sé pero si les han hecho casos pues el caso hay que hacérselo después de las elecciones no digo que no lo hagan algunos partidos políticos que pueden ser coherentes pero hay que hacerlo y lo importante que nosotros que tenemos esta posibilidad de dar o amplificar su voz en la medida de nuestras posibilidades yo creo que vamos hay que hacer muchos más programas con pocas visitas en ese sentido de forzar a la gente una realidad que aunque no la quieras ver porque es muy dura ahí está ahí está exactamente ahí está y ellas tienen la fuerza y la voluntad de transmitirlo y de ganjarse el apoyo de la gente en todos los niveles sí porque además creo que visualiza también muy bien cuál es el problema que hay en esta sociedad con los cuidados y con la familia como concepto que al final más allá quizás de las familias de clase alta de burgueses de clase alta que tienen personal de más porque es bueno el servicio sí el servicio la chica que es como una más de la familia también muchas veces como se han individualizado atomizado los cuidados a la gente mayor a la gente dependiente a la gente que se pone enferma a los menores que al final para muchas personas una de las vías es en la de contratar y privatizar este servicio porque tampoco el propio sistema te obliga no ofrece esa y bueno al final yo creo que la lucha de las trabajadoras del hogar es también una lucha por una vida mejor para todas las personas en la que los ritmos y las prioridades sean completamente otras en la que puedas estar con tu persona y luego es que además cuidar es un trabajo durísimo que tiene que es un trabajo de profesionales tienes que saber cuidar tienes que saber cómo mover a las personas de una persona mayor no puedes mover lo mismo como una persona pequeña los cuidados que requieren el nivel también emocional y psicológico o sea es un trabajo muy complicado muy duro en todos los aspectos y bueno creo que hay que hay que ponerlo en el centro porque creo que nos enfrentaríamos como sociedad a un problema muy grande y que estamos escondiendo debajo de la alfombra porque ya hay un grupo de mujeres altamente precarizadas en un nivel vulnerable que se están encargando de ello pero es que eso va a petar y bueno creo que es muy interesante su lucha también por eso porque nos pone enfrente a un problema que no estamos queriendo ver porque ya sé bueno también está rato sí yo creo que podemos pasar ahora va reforma y protección que ahí tenemos una sorpresita sí sí ponnoslo vamos a dejar que nos lo cuenten ellos ¿no? sí hola compañeros de COINE os explicamos un poco cómo está la cosa desde la última vez que estuvimos pues a nivel práctico no hemos conseguido grandes avances pues porque UGT se sale un poco de la misma estrategia que llevamos nosotros pues bueno cosas de sindicatos pero bueno estamos condenados a entendernos con lo cual que más adelante seguramente volverán otra vez a volvemos a trabajar juntos los gerentes pues con toda esta situación de elecciones y tal pues todo el mundo nadie quiere avanzar nada así que excusas excusas estamos teniendo muchas pero bueno por otro lado los compañeros sí hemos tenido bueno buena noticia nos hemos unido como sector el 25 de mayo celebramos nuestra primera concentración en la plaza de España en Zaragoza y en Teruel también una concentración de los compañeros tuvimos casi 200 personas entonces el sector nos estamos uniendo nos estamos conociendo a través de redes sociales vamos interactuando y bueno la lucha está en pie sigue por eso queremos pedir tanto a los gerentes como a la DGA que estos limones ya no dan para más estamos exprimidos necesitamos un convenio autonómico ya gracias por vuestra ayuda en septiembre nos vemos que majos yo creo que los colectivos que han venido es uno de los que más han seguido cohesionados y luchando mantiendo la lucha sobre todo porque tienen una tarea tan ingente delante que lo tienen muy complicado yo estuve en su concentración en la que hicieron aquí en Zaragoza y la verdad es que están bastante unidos pese a todas las dificultades que tienen o sea están muy unidos como sector ya más allá de sindicatos y todo ellos pues tienen muy claro sus condiciones laborales no son justas hay que recordar que lo que cobraba un trabajador de reforma y protección en Aragón con respecto a lo que cobraba uno de 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 Navarra pues podían ir de mil mil quinientos euros que estaban cobrando lo mismo que hace 20 años que no tenían un convenio propio o sea una locura y sobre todo lo peor que tenían es que no tenían ni una patronal ni grandes centros en los que poder cohesionar su plantilla entonces eran todo como pequeñas asociaciones pequeñas organizaciones pequeñas fundaciones donde tenían muy pocos trabajadores y el problema es que todos en su conjunto tenían unas situaciones muy malas y el primer reto que tenían era constituirse como grupo laboral como sector como gremio que yo creo que eso lo están consiguiendo poco a poco están súper a tope tanto en la calle supongo en los otros de trabajo en redes están bastante presentes eso es son muy tenaces muy tenaces y ya ellos lo avisaban que ellos no iban a parar así que en este sentido Héctor y Javier que nos han mandado el vídeo que son los que estuvieron aquí que también hable con ellos en la concentración muy bajos y sobre todo determinaos a luchar que sepan si nos ven que desde aquí tienen todo nuestro apoyo y que seguiremos seguiremos dándoles cabida y espacio y voz en la medida de nuestras posibilidades siempre que podamos Eduardo García él es politólogo miembro de Descifrando la guerra que ha trabajado ha analizado Asia y con él vamos a hablar hoy de China de esta supuesta nueva guerra fría bienvenido Eduardo que tal Guillén un gusto estar aquí en la salida y bueno ya pasamos el ecuador de los programas vamos a probar el número 11 que este nos salimos de Aragón totalmente nos podemos hablar de China y se habría una nueva guerra fría hablamos bueno de cuánto cierto era todo en los medios de comunicación etcétera cuál era el papel de China en la situación actual con la guerra de Canarias y para ello tuvimos al politólogo Eduardo García exactamente aprovechamos que estaba Edu en Zaragoza que había recién venido de Argentina que es miembro de Descifrando la guerra y hicimos un programa con él porque él ha escrito diferentes artículos ha analizado el contexto chino asiático en general y fue creo que el único programa que hemos hecho así sobre política internacional sí y muy chulo la verdad bueno yo la verdad que no tenía mucha idea de ese tema y yo aprendí muchísimo y creo que hacer a veces también este tipo de programas sí es interesante hacer análisis en ese sentido exacto más analíticos de temas que quizás no te tocan tan de cerca pero a la vez te afectan de una forma u otra exactamente aunque no lo creas y estuvo muy bien la verdad que creo que es como un vídeo que recomendaría a personas que no tienen ni idea y quieren saber un poco cuál es la situación exactamente además desde una yo diría sinceridad o una imparcialidad bastante o sea él teniendo su análisis marxista porque lo tiene y no lo esconde es bastante imparcial en el sentido de que no es un propagandista en ningún sentido no si yo recuerdo creo que hablaba o sea citaba diferentes autores con diferentes posiciones alrededor del tema la última pregunta que le hice yo era sobre qué recomendarías un poco de autores como para gente que quiera adentrarse en la temática y recomendó autores de diferentes posiciones bueno creo que a nivel bueno honesto científicamente honesto sí sí eso es y metodológicamente yo creo que es muy interesante porque eso hace mucha falta eso es porque cualquier persona que se acerque a que no sé lo que decías tú que no sepa nada de China se acerca a través de nuestro programa y no tiene una visión contaminada sino que va a tener el espíritu crítico desde el principio porque nadie miente y es que la mayor parte de las informaciones que se dan en los medios de comunicación sobre China están súper manipuladas generalmente en contra de China pero luego también hay una versión como muy propagandística en los sectores más pro-chinos más izquierdistas en alguno de los sentidos y las cosas nunca son blanco o negro son multifactoriales que dependen un montón del contexto de la situación y yo creo que hay que acercarse a los conflictos y a las situaciones así eso es análisis de calidad que esperamos mantener y tener más en el futuro exacto José Ramón Reyes alcalde del Frago que nos va a contar acerca del conflicto que tienen allí por la colocación de una macrogranja bienvenido gracias y de China nos volvemos al siguiente programa Aragón en concreto a las cinco villas al Frago para hablar con en su momento alcalde José Ramón Reyes exacto de la macrogranja que querían construir allí al lado del pueblo y ponía en peligro todo el agua de Boc ya ponía en peligro principalmente el agua potable del cual iba a beber y iban a bañarse a cocinar y hacerle la vida el pueblo y también pues iba a afectar otra vez iba a tener también otro tipo de consecuencias a nivel ambiental y social por supuesto porque eso no es un problema de una única vía y bueno la verdad que seguimos un poco con la misma que yo creo que es una constante y es una de las conclusiones que podemos sacar al final de este programa es de cómo funciona Aragón y el resiliente al arquivo y el poco amor realmente que tienen hacia el territorio el poco respeto que tienen hacia el territorio los que dicen representarnos sí la doble vara de medir que por un lado se dice que se está luchando contra la despoblación y por otro lado estás poniendo proyectos que hacen inviable que en un pueblo que está teniendo verdaderos avances en materia de despoblación como es el caso del frago se pueda quedar la gente a vivir o con una inseguridad terrible de que no saben si en el futuro van a tener agua potable si es un algo tan básico como eso claro hay una doble vara de medir que al final siempre salen beneficios los propietarios de los caciques de cada territorio a costa del propio territorio hay que pararles de la manera que sea y recordad que en el programa 14 en el que hicimos la manifestación también nos encontramos con un conjunto de vecinos del frago que fue súper guay cuando nos vieron y ya ellos mismos nos llamaron para que les grabáramos porque querían salir y querían volver a reivindicar lo que estaba pasando en su pueblo y que al final el tema de energía renovable todo está muy relacionado exactamente se trata de una forma de entender el territorio el territorio rural y la forma en la que producimos y distribuimos la riqueza y bueno la verdad que recomiendo también ver el capítulo 14 para si también le ponen cara a los vecinos que están súper unidos y súper a tope y de aquí mandamos también todo nuestro apoyo y que estamos atentos de las novedades que hay pues ya estamos aquí con nuestro invitado con César Arranz Conte que él es estudiante de análisis político y electoral bienvenido César muchas gracias por invitarme hablamos de las encuestas electorales eso es ya se acercaban las elecciones y quisimos también tratar el tema electoral aunque ya hemos dicho que no era un tema prioritario para nosotros pero queríamos abordarlo desde el punto de vista de antes de las elecciones haciendo un análisis de las encuestas para ver cómo se podía ver todo este como lo que podía pasar al final yo creo que se acertó poco pero es verdad que vino César Arranz nos estuvo contando que el problema que teníamos básicamente es que ninguna no había encuestas que hicieran un análisis pormenorizado de Aragón eran muy pocas muchas de ellas no daban a conocer los microdatos por lo tanto te tenías que fiar de la cocina o de la intención del que paga la encuesta eso es muy interesante porque la información siempre viene filtrada generalmente por una empresa privada o por el gobernante director de turno y los pocos recursos que se meten en conocer un territorio que reparten a pocos diputados como es Aragón o que tiene tan poco peso demográfico y económico como es Aragón en ese sentido yo creo que era la mayor cuestión central hablamos de muchos temas hablamos de por qué la izquierda no es capaz de convencer la crisis esa estructural en la que ya se veía que estaba lo que pasa es que no se entendía la dimensión no éramos capaces de ver porque las encuestas la verdad es que siempre las encuestas siempre te dan una visión un poco alterada de la realidad creo yo sí pero lo que dijo César que una cosa las encuestas que tienen las que llegan la población y luego las que cuando se publican puesta en la población quizás luego la que tiene el propio partido que siempre va a poder haber unos pasos por delante muchas veces como la gente decide a última hora no se sabía había mucho voto oculto y yo creo que este programa lo podemos unir un poco con el 18 creo que fue que fue el que hablamos del análisis post electoral con César que hicimos hacer un programa analizando qué es lo que habíamos dicho qué es lo que se había acertado qué es lo que nos había acertado y por qué había ocurrido lo que había ocurrido y al final hicimos un análisis sobre esa debacle que había tenido la izquierda pero sobre todo la extrema movilización que había tenido la derecha que le había llevado a conservar o a conquistar muchas instituciones con mayorías absolutas con una mayoría con un avance de Vox muchos elementos que darán mucho que hablar también en el futuro que también nosotros estaremos ahí pero al final queríamos hacer un poco el balance entre lo del antes y el después exacto que bueno ahora a raíz de las futuras elecciones generales quizás vale la pena volver al capítulo 13 décimo tercero sobre todo quizás para quedarse con los comentarios que tengan más que ver sobre cómo funcionan las encuestas en general para después tratar de aplicarlos a este nuevo escenario y las conclusiones en torno a la izquierda y cómo funciona en relación la cosa es trabajadora bueno seguimos el siguiente ya fue el que hemos hablado antes de la manifestación que por avanzar seguimos si te parece bien exactamente y el décimo quinto programa nos vino a visitar Dani y Josefa de la red de cuidados de delicias y en el que explicaros un poco en qué consistía el proyecto y bueno también tenemos una pequeña sorpresa también se han meado un vídeo pero bueno recordamos mientras se coloca siempre se pone el vídeo que la red de cuidados de delicias nació ah mira ya está lo ponemos ahora y lo comentamos bueno pues recordamos que la red de delicias nació a raíz de la pandemia de la COVID en 2020 nació al principio con la intención de ayudar quizás a esos vecinos del barrio que no podían salir de su casa porque eran personas mayores o de riesgo o estaban y pero enseguida lo que se dio cuenta el colectivo es que el verdadero problema que había detrás de cada puerta en el barrio de las delicias era la pobreza y de muchos de nuestros vecinos en los que pues habían quedado un día para otro sin sin trabajo o si o los servicios sociales se saturaron y recordemos que el PP de Azcón dejó únicamente abiertos dos de 18 16 que había de servicios sociales en toda la ciudad por lo tanto también se saturaron no podían acceder muchas personas a tarjetas de alimentos habían esperas de quizás una o dos semanas y mientras tanto obviamente la gente tenía que comer porque eso no es una necesidad que te puedas ahorrar exacto bueno ponemos el vídeo esto es en el día de San Juan en el parque delicias que hacen todos los años una hoguera o actividades y posicionan un pequeño puesto para vender merchandising libros a la voluntad para recaudar ahí está Josefa ahí está Josefa hola somos la rueda Pollo de las Delicias cuando haya algún evento en el barrio pues ponemos aquí un pequeño tenderete para que la gente pueda colaborar con la voluntad y con lo que saquemos pues seguimos avanzando haciendo las compras de fruta, verdura y carne y pescado y seguimos para adelante y bueno yo creo que la verdad que es una tarde es bueno yo estuve yo estuve implicada al inicio y luego pues como me tuve que ir a Barcelona pues no pude más pero la verdad que era bueno estuvo es un colectivo es un que a día de hoy sigue sigue o sea ha continuado y no sé no sé ahora mismo cómo funcionan el nivel de periodicidad pero continuamente siguen dando de la primera esa primera ayuda de alimentos a todas las familias del barrio que lo necesiten y van también más allá a nivel de pues material escolar cualquier tipo de ayuda que se pueda generar porque al final es una realidad de que el barrio de las delicias es unos barrios bueno con peor situación socioeconómica con y en el que bueno hace falta mucha inversión y el ayuntamiento del PP ha pasado olímpicamente del barrio y al final lo que queda es que sean los propios vecinos los que cojan las riendas de la situación y sean ellos los que al final salva al pueblo que eso me acuerdo mucho y lo decíamos mucho en las primeras asambleas de la red y bueno pues tiene más razón que un santo al final yo me quedo con dos elementos clave una que hay gente como Josefa que empezó siendo usuaria necesitada en la pandemia en el contexto de la pandemia del apoyo mutuo de la red delicias que esa gente está se ha mantenido y son las que lideran y siguen el pie del cañón haciendo esa solidaridad popular tejiendo red de barrio y red de apoyo entre los vecinos y por otro lado la reflexión más allá que hacían los miembros Dani y Josefa que vinieron que era que ya no se trataba únicamente de dar una solución material urgente sino que también avanzaban en algún sentido en que tenían que avanzar en construir tejido de barrio en dar vida a espacios a que la gente tuviera un referente comunitario que en un contexto de extremoliberalismo neoliberalismo donde cada uno hace lo suyo en un barrio donde mucha pobreza hubiese un referente de organización popular hubiese un referente de apoyo mutuo entre vecinos que esa cultura comunitaria se tirase hacia adelante mediante trabajo entre los vecinos el trabajo solidario que también incluía la cultura también incluía el espacio incluía muchos elementos que no son directamente de apoyo económico material sino que también hay un apoyo pues personal pero son elementales y fundamentales para tener una vida exacto yo creo que es un elemento político que yo creo que es muy interesante como se complementa lo solidario material con lo solidario simbólico comunitario exacto y la importancia de los vínculos y de la solidaridad eso es porque al final es la comunidad la que es la capaz de eso es bueno y después de la red tuvimos al sindicato de inclinas de Zaragoza en el que nos contaron un poco cuál era la situación actual de vivienda en Zaragoza en concreto y las estrategias que están teniendo actualmente de lucha bueno obviamente eso es un tema que al igual que el tema de las renovables y el territorio es uno de los temas principales actuales y que va a seguir dando mucho que hablar no solo en Zaragoza o en Aragón sino en todo el territorio y ¿qué pasa? nada que encendió el general condición y eso que es un tema que al final la vivienda pues igual que antes hablamos con la red que todo el mundo necesita comer todos los días pues toda la gente tiene un sitio donde dormir todos los días y es un bien que en la demanda se mantiene constante y con el cual pues está especulando pues como otro nicho con el que seguir ganando dinero ganando dinero a las puertas unos cuantos porque ya vivir de las rentas porque parece que no les gusta trabajar bueno yo creo que el tema de vivienda es uno de los grandes temas que se nos ha quedado un poco pendientes porque hemos traído al sindicato inquilinas y ese programa es muy interesante porque se hace un análisis profundo de la situación y de lo que es la experiencia de organización popular en torno a la reivindicación de la vivienda en este caso en el tema del alquiler pero se nos han quedado muchos temas pendientes en la lucha popular por la vivienda que yo creo que la temporada que viene podremos analizar y tratar más en profundidad porque es uno de los temas centrales actualmente de la lucha popular y hay mucha tela que cortar también en la forma en la que se está organizando y la forma en la que realmente la forma en la que socialmente se está avanzando en esa lucha yo creo que a nivel político hay mucho donde hilar fino en ese sentido y yo aparte también se me olvidó antes comentar que en el programa número 4 tuvimos a los trabajadores de Veolia de la depuradora de Zaragoza en Utebo si no recuerdo mal que estuvimos en su concentración y ahí le hemos hecho un poco de seguimiento también a la lucha después de las concentraciones los trabajadores de la depuradora consiguieron sentar un cambio un pequeño cambio en la actitud de la patronal que era una multinacional nueva Veolia que había absorbido la que llevaba gestionaba la depuradora de Zaragoza que es pública pero está gestionada por una empresa privada una multinacional como siempre habían conseguido sentar a hacer algunos avances sentando a la patronal para negociar unos buenos habían cambiado de intermediario bueno la cuestión es que esto pasó creo que a finales de enero la cuestión es que siguen negociando igual que en el caso de las limpiadoras siguen negociando y no han avanzado en nada o sea han avanzado en algunas posiciones en la disposición pero no han conseguido acuerdos por lo tanto no sabemos qué va a pasar en el futuro pero de momento los sindicatos siguen negociando pero los trabajadores siguen con las mismas condiciones y reivindicaciones que en el programa número 4 se puede ver tenían y pedían y sin embargo la situación sigue igual un nuevo conflicto laboral que está totalmente estancado y que no sabemos cómo se solucionará estamos a mediados de año no tienen convenio no han avanzado nada y no solo la patronal no solo se compromete con la mantener el poder la capacidad adquisitiva de los trabajadores sino que básicamente quiere que pierdan capacidad adquisitiva bajarles el suelo bueno pues ya estamos aquí con nuestros invitados con Javier Gallego que es delegado de Osta en Agreda Bus y con Iván Colás que es responsable de la federación de Osta muy buenas bienvenidos hola buenas y bueno seguimos el siguiente programa también ya era un conflicto laboral que eran los autobuses interurbanos yo tengo poca información al respecto sé que la huelga se desconvocó ellos nos contaron que tenían una situación muy mala donde no se les reconocían muchos derechos básicos como por ejemplo que las dietas estaban desfasadas que muchas horas de trabajo no se les reconocían como horas de trabajo en las que preparaban el autobús tal estaban en sitios no se les reconocían y también había una gestión me recuerdo que también eso como creo que es muy importante más allá también del salario como que también hicieron cuentas de que realmente estaban a día de hoy perdiendo dinero también o sea que estaban por debajo en muchos casos en muchos casos también el nivel de como había subido todo por la inflación yo me quedé mucho con el tema de lo mal gestionado que estaban los horarios laborales ya no solo simplemente las tareas que no se descontaba como dentro de la hora laboral sino ahora vete aquí unas horas ahora vuelve ahora no sé qué no tenía tiempo de descansos te impedía totalmente cualquier manera de conciliar tu vida con nada exactamente ni con familia ni con acción ni con descanso ni con amistades con nada y eso creo que es algo sin festivo bueno una locura al final creo que una noche muy importante también de muchos que estamos viendo que han pasado por aquí obviamente el salario es muy importante porque es la vía de entrada pues a pagarte una supervivencia a supervivir exacto pero luego también está la dedicación por el tiempo libre y por poder dedicar tener tiempo para vivir y no vivir no vivir de ser no vivir de prestado porque sabes exactamente y creo que es algo también como a remarcar y creo que va a ser clave en muchísimas luchas laborales básicamente ganas el pan dignamente sin que te exploten y sin que te lleven a una situación límite a nivel personal yo creo que eso es clave y yo sé que en el conflicto han tenido desavenencias sindicales porque los grandes sindicatos han firmado unos acuerdos que incluían algunos elementos como subidas salariales pero no incluían otros muchos elementos que también eran reivindicaciones del sector como el tema horario muchos temas que Osta que es el representante que vino aquí sí que lo lo reivindicaba y no estaba de acuerdo con el pacto al que se había llegado pero mandaba los grandes sindicatos y por tanto ese conflicto digamos que se apagó sin dar solución a todas las las cuentas que existían y eso es interesante y bueno recorto también también de ese programa que es muy interesante el tema de la de la hucha o sea de la hucha ¿le llamaban? de la caja de resistencia eso caja no hucha de resistencia no la caja de resistencia que también es una herramienta sindical muy útil para poder resistir en las huelgas y es una también una muestra de solidaridad obrera entre los propios compañeros y entre compañeros trabajadores de otros sectores eso es seguimos bueno el análisis el siguiente programa fue el análisis pre-post electoral que ya lo hemos comentado la resaca de las elecciones que ya hemos comentado con César desde aquí un saludo a César Arranz que es nuestro politólogo de confianza referencia nuestro Pablo Simón que además era su director de tesis tenemos con nosotros a Beatriz Méndez del comité de empresa bueno de SOA de la empresa de Abay muy buenas Beatriz hola buenas tardes y también tenemos con nosotros a Asier Guerrero de CGT de Telepizza en Zaragoza muy buenas Asier muy buenas ¿qué tal? y ya llegamos al penúltimo sin contar que es el número 19 en el que tuvimos un conflicto laboral también pero por dos exactamente por un lado tuvimos a nuestra momento vinieron los trabajadores de Telepizza que era a César Guerrero si no recuerdo mal y también vinieron de telemarketing de la empresa Abay antigua Excel de Zaragoza que son operarios de telemarketing es decir los que atienden las llamadas de teléfono para empresas de telefonía y tal vino Bea Méndez Bea Méndez del SOA de la sección del SOA en Abay y por parte de Telepizza Asier Guerrero era de CGT entonces se coincidió estaban los de Telepizza en huelga que teníamos pendiente de hacía unas semanas traer a Abay a Bea que además era una sección de la del SOA en Abay que pese a ser minoritaria llevaban a cabo una lucha y un trabajo sindical constante en Abay Zaragoza Llevan dos años creo que dijo ¿no? Eso es estaban con una huelga permanente porque estaban en un ERTE permanente la posibilidad constante de despido unas condiciones bueno yo les recomiendo a todo el mundo verlo porque las condiciones laborales en el telemarketing son una absoluta locura también nos dejó esa reflexión de lo comentábamos también con el tema de las limpiadoras de que muchas veces las empresas en una multinacional se daban como en muchos en un trabajo muy feminizado o de personas jóvenes daban por hecho que era o bien un trabajo puente o un sueldo complementario cuando en realidad ya lo decía todos los trabajadores tienen que tener su salario digno por sus horas por su trabajo independientemente de si son mujeres hombres jóvenes da igual o sea un trabajo por ser más temporal no vas a cobrar menos no y que además es una idea muy patriarcal porque lo que es del salario complementario porque lo que sigues al final haciendo con con esos sueldos de miseria a colectivos feminizados es seguir manteniendo quizás la dependencia de la mujer hacia el hombre y que por ejemplo en casos de relaciones que no funcionan o incluso mucho más grave de relaciones de violencia de género no poder huir por no tener independencia económica que es importantísimo y clave para el desarrollo de cualquier persona sea el género que sea de la condición que sea y que hay muchas empresas que también se valen de esta situación también con los estudiantes o con las personas jóvenes que los machacan o tienen unas condiciones laborales tan precarias que básicamente les obligan a que ser trabajos puentes porque nadie querría quedarse ahí pese a que los que estaban decía que llevaban más de 20 años es como vamos a ver no es un trabajo puente para mucha gente lo es porque lo quiere abandonar enseguida en cuanto puede pero para otra mucha gente no lo es y sin embargo las empresas se valen de ese machaque contando que se van a ir enseguida para entrar una rotación constante que impide el asentamiento del movimiento obrero o sea por tanto de que no haya reivindicaciones y por tanto cada vez condiciones más precarias para los trabajadores y yo creo que es de justicia recordar que eso es una especie de panóptico en el que todos el patrón digamos la gerencia está constantemente escuchando las llamadas y que se producían situaciones esquizofrénicas en las cuales el cliente y la empresa que les contrata podían tener diferentes criterios los dos les escuchaban y les echaban la culpa y la bronca por dos cosas contradictorias o sea como la disfuncionalidad en el sector privado hecha vamos o sea machacar a la persona desde el control más absoluto de la pérdida total de cualquier forma de intimidad en el trabajo no sé cómo decirlo pero o sea hay unas condiciones absolutamente físicas y mentalmente horribles que además están en Hawaii y en todos los sectores de telemarketing sí que eso es algo que es por ejemplo hablando de eso de que son tantos sectores yo quiero traer aquí un caso que ocurrió hace unas semanas que apenas se ha informado a través de los medios de comunicación que fue el caso de una teleoperadora que se llamaba Inma que falleció en su puesto de trabajo en Madrid en el grupo Conecta el pasado 13 de junio más allá de obviamente la tristeza y del caso de lo que ocurrió que luego ya veremos obviamente una muerte laboral porque habría que ver luego las relacionadas con el estrés y estas cosas que estás contando la que están sometidas las trabajadoras del telemarketing lo más deshumanizante y vergonzoso que se pudo vivir en esas semanas fue que fue una muestra clara de cómo funcionan estas empresas del sector porque con el cuerpo allí presente obligaron al resto de compañeras y compañeros a seguir trabajando exacto creo que no fue si fueron quizás dos horas hasta que se pudo levantar el cuerpo porque entre comillas eran un trabajo esencial creo que trabajaba Conecta en este caso trabajaba para Iberdrola si no me equivoco el servicio lo estaba dando para Iberdrola si no me equivoco yo hice una búsqueda rápida por redes sociales y redes en internet como lo que más se supo fue a través de un comunicado que se ruló por whatsapp de FGT y luego es verdad que la noticia apareció en la plataforma de bueno online de televisión española no sé si llegó aparecen las noticias en el telediario no lo vi pero sí que hay una noticia que lo explica allí si lo buscas bueno una situación decimonónica o sea así es siempre cuando moría la gente en los trabajos y no pasaba nada y con respecto a Telepizza yo creo que muy parecido las condiciones laborales muy malas habían perdido mucho poder adquisitivo los grandes sindicatos habían hecho pactos donde se perdía salario donde no se adecuaban a los convenios de hostelería no estaban en el convenio de hostelería no estaban en los convenios de repartidores eso es una situación muy mala donde además se vale de que la gente es joven de que la gente lo usa como un trabajo puente donde la situación de pobreza es cada vez más grande y por tanto hay gente que tiene una dependencia total de ese tipo de trabajos basura y al final se convierte no en trabajos puentes sino en trabajos constantes muchas veces de gente pluriempleada gente joven que tenía que aportar el sueldo en casa por lo tanto vemos que como siempre pasa cuando hay pobreza el gran capital se vale de la miseria a los trabajadores para poder explotarles y sacarles más beneficio y la gente de Telepizza igual que la gente de Abai siguen luchando porque este programa fue hace poquito hace pocas semanas y siguen luchando no había un gran avance en ese sentido simplemente pues aunque lo tienen complicado ellos están con una hoja de ruta tratando de organizar y avanzar en posiciones organizativas en los trabajadores y ya está o sea realmente queríamos recordar y traerlo aquí y bueno con esto me dio un bizcocho pues sí yo creo que podemos hacer unas conclusiones si quieres de lo que ha sido la temporada de lo que podemos sacar de conclusión de la visión que nosotros hemos tenido de cómo empezamos el programa de decir hemos tenido el privilegio de ver muchas luchas que a lo mejor si no hubiéramos hecho el programa no podíamos haber visto y yo creo la sensación que me quedo al final es un poco con que muchas veces hay mucha lucha y mucha gente que está resistiendo que está tratando de avanzar en muchos niveles sin embargo no hay una cohesión política no hay una cohesión organizativa entre los diferentes conflictos existentes por tanto muchos de ellos pasan desapercibidos muchas veces ni siquiera hay un conocimiento de las herramientas que pueden existir y un flujo de traspaso entre los conocimientos que pueden tener unos sectores que han logrado avances o que han cometido errores para enseñárselos a otros por tanto esos elementos de experiencia colectiva que ocurren en el sindicalismo de manera paradigmática pero que también puede ocurrir en el movimiento popular en su conjunto yo creo que son muy interesantes que los hayamos visto para que nosotros pongamos nuestro granito de arena a tratar de detener puentes entre los diferentes conflictos más allá de si es un sindicato un partido de esto o qué plataforma eso da igual la cuestión es que estamos hablando de luchas populares que ocurren en muchos sectores en muchos niveles y que muchas veces pueden retroalimentarse ya no solo desde el punto de vista de que se parezcan sino de que hay cuestiones organizativas cuestiones técnicas operativas que sirven de unos a otros siempre tener una buena capacidad de marketing una buena capacidad de marketing en el sentido de agitación y propaganda comunicativa para tus compañeros para dar a conocer la lucha en la que estás me da la sensación de que muchas veces se pone mucho énfasis en la propaganda más netamente ideológica política en lo que es el marco de la izquierda sin embargo todas esas potencias que se ponen a esa propaganda tan ideológica muchas veces se quedan huérfanas o mejor dicho las luchas más sociales o más populares se quedan huérfanas de esos conocimientos y esa es una reflexión que a mí en la que yo he llegado haciendo este programa porque por ejemplo cuando hicimos la entrevista a los conductores de autobús a Xavi y a Nadoan que vino de Tudsa cuando estaba de Urbanos de Zaragoza cuando estaba la cuelga en Avanza muchas veces yo creo que hay un desconocimiento por parte tanto de los trabajadores de la situación de los de los de los usuarios de la situación de los trabajadores como de los trabajadores de ese contacto con los usuarios por poner ese ejemplo en concreto pero creo que hay muchas herramientas como podría ser la nuestra que se puede poner al servicio de esas luchas en el movimiento popular y que tenemos que saber utilizarlas bien para que hagan la función que deberían hacer eso es una de las reflexiones muy buena reflexión comparto totalmente lo que has dicho por no repetir creo que ahí está la clave y el reto al cual bueno yo creo que estaremos encantados nosotros de seguir humildemente haciendo todo lo que podamos exacto de cara a septiembre y bueno es que no puedo añadir nada más a eso porque creo que lo he dicho todo y por no repetir yo también me quedo con un mensaje de agradecimiento todas las personas que han querido venir y que se han abierto tanto la verdad y nos han contado obviamente nos estaban contando situación laboral pero también un sentido muy personal eso es y dar la cara cuesta y dar la cara esto se queda en internet que internet no olvida porque te señalan te señalan pueden tener consecuencias en el trabajo o en otros ambientes de tu vida y luego también a un nivel igual aquí me pongo moñas pero también jolines que nos contaron situaciones muy duras y que al final es una forma de abrirte no solo con nosotros que no nos conocían sino con la gente que nos ve y creo que también desde allí desde que también es muy movilizador y bueno la empatía no podemos olvidarnos tampoco de la empatía que puede ser una buena herramienta para también concienciar o despertar o remover a las personas que estén escuchando viendo esto para decir oye esto no está bien esto tiene todo unas causas muy similares tiene una solución bueno todo tiene un hilo todo tiene un pequeño hilo y bueno a mí eso también ha creado un mensaje agradeciendo a todas las personas que han venido han sido tan honestas con nosotros y tan amables y además que te agradecían mucho la labor si la labor la estás haciendo tú es como tú eres el que está luchando y al final yo creo que es muy importante que nuestro modelo comunicativo y aquí sí que podemos hablar un poco más de nosotros no es traer youtubers famosos y movidas así para ganar visualizaciones sino que al final la gente que hemos tratado de traer es gente totalmente anónima que en su mayoría lo que está haciendo es darse de leches en su puesto de trabajo en su asamblea en su colectivo para tratar de avanzar y avanzar organizativamente y lograr objetivos que los que considera justos luchar por una situación personal injusta por la de sus compañeros poniéndose muchas veces la diana tanto en su puesto de trabajo como veniendo aquí a dar la cara y yo creo que eso es muy importante que lo señalemos que nuestro modelo de comunicación es potenciar las luchas existentes tratar de generar una superficialidad discursiva porque aquí lo que hubiera sido lo sencillo sentarnos y ponernos a hablar de electoral pon pon machacar 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 electoral lo hemos hecho en la medida de nuestras posibilidades pero no dándole la prioridad que a lo mejor un programa de actualidad política que nosotros decimos esto es de actualidad política semanal pero actualidad política no lo que ha dicho del político mundano de pasillo de todos los días no la política real que es la anónima la que se hace en la calle la que se hace luchando en la gente anónima que está en el movimiento popular yo creo un poco también diferenciarnos de los otros medios de comunicación generalistas aquí también en Aragón al final es intentar hacer en la medida no sea posible siempre con la humildad por bandera intentar hacer una información política por y para la clase trabajadora que al final en los medios de comunicación la línea editorial que dice sea más conservadora o más progresista entre comillas no deja de ser una línea o sea es una línea de clase es una línea editorial también de clase pero obviamente no de la nuestra y demostrarnos una realidad su realidad de clase de burguesía de clases medias como queramos raza alta como queramos llamarlo y demostrarnos su marco de la realidad con el que explican las consecuencias con el que explican las cosas y dónde está el marco de la clase trabajadora exacto y que solo también yo creo y que es importantísimo traerlo y que haya espacios en el que puedas acceder porque para bueno sí sigue tú la que vas a decir que muchas veces como que hay una sublimación de lo político entendiendo lo político como lo institucional por así decirlo ese dimes y diretes que ocurre en el nivel de lo discursivo pero eso no se sustenta en nada muchas veces es simplemente una burbuja desde el punto de vista de lo discursivo de las palabras pero luego en la práctica vemos muchas realidades que no están representadas o que no tienen el eco que deberían tener o si están representadas como están representadas eso entonces volver la información a la realidad concreta yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante que es lo que tenemos mucho que mejorar también te lo digo porque es muy difícil hay una dificultad intrínseca en hacer lo que hacemos en el sentido de que mucha gente no puede o no quiere o no puede dar la cara o sea un representante político siempre está dispuesto a dar la cara porque es una exposición que le beneficia que puede colocar discurso eso es pero una persona que está luchando no tiene por qué querer salir muchas veces cuesta cuadrar horarios gente que no puede porque está zurrando porque tiene obligaciones personales que eso nos ha pasado constantemente muchas veces no hemos sacado un programa pues porque se nos ha caído el invitado en el último momento por muchas razones entonces es como hay una dificultad intrínseca en hacer ese trabajo de base que nosotros intentamos hacer y en ese sentido yo creo que es interesante también decir que nosotros no es que no hayamos querido tratar el tema electoral que esté en este ciclo sino que lo decía el otro día creo que nosotros no estamos de acuerdo con las líneas políticas que rigen la izquierda institucional estamos en un proceso de desmovilización y de donde ya la izquierda no aspira a transformar nada sino que aspira a gobernar con el PSOE una línea estratégica con la que no estamos de acuerdo como canal como medio de comunicación humilde no estamos de acuerdo pero tampoco queremos hacer de nuestra labor una crítica constante a la izquierda porque tampoco entendemos que nuestra labor sea ponerle palos a las ruedas quien tenga una estrategia que nosotros consideramos equivocada que la siga les criticaremos pero no lo vamos a hacer con una obsesión como muchas veces tiene la gente más izquierdista a lo mejor donde solo ven pues criticar 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 nosotros no estamos de acuerdo pero tampoco vamos a estar haciendo como un ariete como si eso fuera lo importante y olvidando lo más importante que es precisamente la gente que hemos intentado traer y que está luchando en el día a día exacto y ahí viene muy a punto también el nombre del programa donde hay salida de nosotros a lo nuestro no nos quedemos aquí en este cuarto donde quieras que nos quedemos enroscados y vamos a salir por la puerta porque es que hay bueno hay salida exactamente muchas veces que los representantes políticos tienen una proyección mediática que nosotros no tenemos por qué darles porque ya lo tienen de por sí y nosotros no les aportamos nada las cosas como son entonces tampoco hay necesidad por tanto bueno yo creo que es interesante que comentemos que a partir de ahora es el último programa de la temporada volveremos en septiembre probablemente si todo va bien que en verano vamos a tener algunas novedades vamos a intentar sacar novedades por un lado vamos a eso es por un lado vamos a acabar si todo va bien el documental del PSOE que teníamos empezado y que ya por fin vamos a poder sacar antes de las elecciones yo creo que también un poco para que la gente sepa desde un punto de vista analítico historiográfico qué es lo que es el PSOE de verdad porque ahora está habiendo mucha propaganda de blanqueo del PSOE con sus zapateros y sus pedros Mr. Hanson eso es ya basta de blanquear al PSOE por favor el PSOE es el enemigo y yo creo que nuestro documental va un poco en esa línea y yo creo que eso por un lado por otro lado vamos a terminar de publicar los podcasts que nos queden y vamos a intentar empezar a hacer directos que a nivel técnico nos requieren un poco menos de esfuerzo y vamos a intentar va a ser una de las novedades el año que viene y vamos a intentar hacerlas ya e intentar técnicamente sacarlos adelante en verano un poco a modo de prueba para que la temporada que viene pues puedan empezar a funcionar y nada durante estos meses pues podéis volveros a ver los capítulos recomendaros recomendarlo a quien queráis enviárselos por whatsapp facebook instagram por correo postal nos da igual ahí están bueno por correo postal pueden escribir el enlace y nada pues yo creo que ya con esto cerramos ¿no Laura? siempre se nos olvida decir al principio lo de que lo que comentabas que la gente se suscriba nos sigan que nos sigáis que os suscribáis que es gratis que nos den feedback que si 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 comentarios todo el tema de compartir o si no quieres compartir de me gusta guardar todo eso sirve para que les salga tus contactos y por tanto nos vea más gente comentarios lo que sea también estamos abiertas a críticas y comentarios propuestas si te gusta nuestro contenido o el tipo de comunicación que tratamos de hacer yo creo que es una buena manera de apoyar si nos veis por la calle también a mi me hace mucha ilusión eso es y también que tenemos el email abierto lo tenemos ahí en las cuentas que es coinetv arroba gmail.com para que nos manden si tienen alguna información alguna lucha que crean que podemos cubrir ya nuestras posibilidades son reducidas esperamos tener más en el futuro pero bueno que lo podemos valorar y nos gustaría también ese tipo de que se nos envíe información y que nosotros lo podamos darle difusión nos gusta muy bien y con esto pues simplemente nos queda desear a todo el mundo un feliz verano exactamente a los que tengan vacaciones bien y y los que no pues que el calor no se les lleve la vida básicamente nada 20 programas 20 programas es una burrada que guay me encanta o sea lo que más ya sé que nos llevamos pero simplemente lo último lo que también creo que como un aprendizaje o conclusión que me llevo es la tenacidad ¿no? y la periodicidad que hemos conseguido alguna semana pues nos ha llevado a cabo el programa por la razón que sea X o Y pero al final esto pues tiene las limitaciones que tiene pero ostras que un proyecto partido desde la militancia que seamos capaces de hacer 20 semanas es mucho es mucho con sus entrevistados con con todo el también todo el trabajo técnico que está supuesto y el aprendizaje que hemos llevado a cabo y la mejora porque seguro que si vemos el primer programa ahora a nivel técnico también se ha mejorado muchísimo y creo que eso también como bueno yo me voy muy contenta por eso también por haber cumplido nuestra palabra exactamente pues que era uno de los retos y tenemos aquí a la compañera Sara Losmandos que es la encargada de que todo esto sea posible técnicamente y nada esperamos que el año que viene más y mejor bueno el año que viene el curso que viene a septiembre adiós adiós ya está ya está gracias